A las dos comunidades afectadas una serie de medidas que con seguridad no van a solucionar ni remotamente sus problemas entendiendo que catástrofes como estas quedan en las familias, dolores eternos y pérdidas que son las recuperables. Pero nos parece importante hacer una diferenciación entre lo que sucedió en el rodeo y lo que sucedió en la localidad de Siján. En la localidad del rodeo tuvimos pérdidas de vidas humanas y eso es lo que hizo la tremenda gravedad de la situación en el rodeo. En la localidad de Siján, si bien solamente hubo una persona fallecida, lo cierto es que la catástrofe fue mayor desde el punto de vista físico, por decirlo de alguna manera y quedaron en el último relevamiento que hicimos 14 viviendas de gente residente del lugar totalmente destruidas y cuando digo totalmente destruidas no lo digo a medias, sino que en las primeras oportunidades que fuimos el día viernes, el día sábado nos decían que estaban las viviendas ahí, pero no se veían. Hoy pudimos observar el resto de esas viviendas. Por lo tanto, en la localidad de Siján quedaron 14 familias sin techo y 3 familias en esa misma zona que habían empezado a construir sus viviendas hasta la altura de Redoza. Y además, esta catástrofe afectó enormemente la fuente de ingresos de esta población, ya que un gran porcentaje de los viñeros y entendiendo que son economías familiares, estamos hablando de plantaciones de media hectárea, de una hectárea y de una hectárea y media, lo sumo, quedaron prácticamente tapadas hasta la altura de las ramas de los viñeros. Están con un metro, 70 centímetros, 80 centímetros de lobo. También PAMI les va a otorgar en algunos casos un subsidio para ayudarlos a reconstruir parte de la vivienda. Este operativo lo va a organizar el ANSES, que va a estar a partir del día miércoles en la localidad de Siján haciendo el relevamiento correspondiente. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia se va a hacer cargo de un subsidio de 1.800 pesos que se le va a entregar a las 14 familias que perdieron definitivamente su vivienda en Siján. Quiero aclarar esto. Para estas 14 familias, que va a ser imposible volver, ya no está su vivienda, lo ideal para nosotros es que en vez de tenerlas todas alojadas en una escuela, puedan conseguir un lugar donde vivir, que por las características que tenemos nosotros los catamarqueños, y sobre todo en el interior, en general, es la casa de un familiar. A quien le ocasionamos gasto, a quien, entonces, este pequeño monto de dinero le va a servir para contribuir a la economía familiar de la casa donde estén alojados. Disponer también, por otro lado, que Capreca otorgue préstamos con tasa subsidiada, o sea, son préstamos muy convenientes, para que aquellas familias que hayan perdido nuevamente vienen como heladeras, como camas, como... y que tienen condiciones de adquirirla, pero que por supuesto les significa una erogación grande si quieren comprar todo junto, puedan disponer de este préstamo, que son a tasas sumamente bajas, prácticamente un subsidio, para reponer estos elementos que han perdido. En síntesis, lo que estamos diciéndoles es que a esas 14 viviendas está acá el arquitecto Nivelo, Germán Nivelo, de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, con quienes fue enviado a nuestra provincia a pedido del ministro, el ingeniero López, de nuestra presidenta, con quien vamos a firmar prontamente un convenio para construir esas 17 viviendas de Ciján que han sido destruidas. Por otra parte, una vez que terminemos con la limpieza de las viviendas que tienen Bafro en su interior y hagamos la evaluación de cuál es el daño y cuáles son las condiciones de habitabilidad que tienen, nos plantearemos cuál es el mejoramiento de solución habitacional que debamos realizar.